Se abrió la caja de Pandora en Alianza Lima y comenzaron a caer los soldados, uno a uno. Los anuncios de salidas en tienda íntima están a la orden del día, y en muchos casos hasta nos ha sorprendido. Nombres por llegar, solo uno hasta el momento, un tapadito, alguien que nadie tenía en mente ni mucho menos en la órbita. Ya dejando la intro y el floro de por medio, empecemos con el video. Para empezar, tú te estarás preguntando, ¿por qué recién entre el martes y miércoles comenzaron a salir los anuncios de las salidas del club? Si muchos ya nos habíamos enterado esto por parte de la prensa, y la respuesta es muy sencilla. Muchos de esos jugadores, o quizás alguno de ellos, tendían una fecha fijada en el que su contrato terminaba con el club. Por ende, en aras de respetar el simple proceso contractual del jugador para con el club, este no era anunciado como salida, ya que se esperaba justamente esa última fecha de finalización de su contrato. Ahora, tú me contestarás, oe, pero entonces, ¿por qué en otros clubes si los despiden rápido y al momento? Claramente, cada club tiene su política para estos casos, y eso se debe respetar. Yendo a lo que realmente interesa, a la ya anunciada salida de Arley Rodríguez y Jonathan Medina, se le sumó, para sorpresa de todos, Cristian Ramos. Así es, La Sombra, quien aún tenía contrato con el club para todo lo que restaba del 2023, fue despedido ayer en las redes sociales del club, quienes dieron por finalizado el vínculo con el central peruano. Yo no veía difícil la salida de Ramos, pero teniendo el contrato, uno se imagina que primero ambas partes tienen que llegar a un acuerdo para dar el adiós respectivo, y justamente por ese mismo motivo, yo veía un poco rara su salida. Pero al parecer fue el mismo Ramos quien habría entendido que dentro del equipo de Guillermo Salas no tendría espacio, y por ende, es más sencillo buscar nuevos rumbos. Ahora, analizando justamente ese lado del equipo, y sí, me refiero a la defensa, podemos caer en cuenta de que contratados a día de hoy solo están Jordi Vilches, Ricardo Lagos, Gino Peruzzi, los promovidos Nicolás Amansifuén y Carlos Gómez, Tato Rojas, Jefferson Portales y Joao Montoya. Claro, no cuento a Pablo Míguez porque, como dije, este último aún no renueva, aunque entendería que su renovación estaría cerca. Entre Rojas, Portales y Montoya, uno se tendría que quedar. ¿Y por qué digo solo uno? Pues porque de Portales se sabe que se tiene casi todo cerrado para irse a préstamo al Carlos Manucci, y la elección caería entre Tato o Montoya. ¿A quién le juegas tú tus fichas? Ahora, también, con esto la idea de que dos centrales de la selección o quizás uno del extranjero llegarían tiene mucho sentido, porque hasta el momento contamos solo con tres centrales, y eso si tomo en cuenta Portales. Las aguas, al parecer, en la defensa se van a mover mucho. Y hablando justamente de eso, en el programa Los Renegrones se esbozó la idea de traer a Edinson Chávez, jugador del Ayacucho FC y ex lateral del Sporting Cristal, como reemplazante en la banda que cubre Gino Perucci. Idea que ayer tomó mucha forma, ya que, al parecer, la vinculación del jugador con el club estaría solo a una firma de concretarse. Lo sufren los garrolovers. En la mitad de la cancha, las cosas también se van afinando. Primero, Aldair Fuentes, Miguel Cornejo, Oslin Mora y Paolo Hurtado serían los ganadores del premio a préstamo en otro equipo. En el caso de Fuentes, lo de UTC suena muy fuerte. Cornejo anclaría en el Bois y lo de Mora es una incógnita al igual que lo de Paolo Hurtado. Estos dos casos se tendrán que definir en el transcurso de la semana, ya que, como se sabe, la semana que viene empiezan los trabajos de la pretemporada. Te estarás preguntando por el chaval. Y hasta dónde se sabe, las negociaciones para una renovación estarían más cerca que lejos de darse. Lo mismo pasa con Josemir Bayón, Quien ayer también se sumó a la lista de renovaciones es Aldair Rodríguez. Y quien se une al equipo luego de su préstamo en su llana es Franco Sanelato. Hubo ahí algunas dudas en cuanto al jugador por el tema de saber si se iba o no a contar con él. Pero con este anuncio, las dudas ya fueron completamente disipadas. Bueno gente, esto es todo lo que hasta el momento se sabe del armado del equipo del pueblo. Seguiremos desde esta humilde tribuna informando cada movimiento para mantenerlos al tanto. No se olvide que este ha sido Arturo y los leo en la caja de los comentarios. Adiós. 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 Adiós.